Jejeje 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 Jeje Jejeje Jejeje Bueno, voy a hacer un análisis serio de la cuestión ahora me voy a sacar los lentes ha ganado, ha ganado ha ganado el club atlético Chacarita Juniors, este estado de locura total de tensión de angustia lo puede sacar ahora recién que perdió independiente de Mendoza y sabemos que si viene la final del mundo completamente, o sea, esto es Argentina-Alemania en el Maracaná, es Argentina- Francia en el USAIL si viene la final del mundo, el partido más importante de los últimos tiempos si Chacarita gana en Mendoza, va a quedar puntero y podemos decir que a falta de muchas fechas, Chacarita depende de sí mismo para volver a primera. Depende de sí mismo para volver a primera, sí ¿Qué podemos decir? Quiero decir algo importante porque está titulado así el video, que es Jiménez es Rocky Balboa ¿Por qué digo que es Rocky Balboa? porque es una historia de redención increíble yo en este mismo segmento en este mismo canal de YouTube he dicho que Jiménez no tiene, ahí mientras miro a cámara tantos años de televisión al pedo en crónica, en canal 26 para no mirar a cámara ¿Por qué digo que es una historia de redención impresionante? porque en este mismo canal lo he criticado muy duramente, que no sabía hacer absolutamente nada y demás y también en mis redes sociales yo he destacado un equipo del fútbol argentino, que voy a empezar a hacer cosas con respecto al fútbol argentino, ya lo voy a comentar en este tiempo que es San Lorenzo, San Lorenzo deja la vida por la camiseta y bueno no puedo ser contemplativo con San Lorenzo que me chupa un reverendo huevo y no ser contemplativo con Jiménez que es un fenómeno ancestral por los huevos que pone para dejar a Chagarita en posición expectante y hoy encima hizo un gol o sea, yo el Jiménez Jiménez lo canté antes hoy por más de que lo putee, lo putee, lo recontra putee, lo putee, lo putee, porque me da bronca pero el tipo deja la vida y es la principal diferencia que hay con Arce, que lo acabo de ver en Independiente Mitre, y Arce es un chico que juega para él es un chico que juega para él y está pensando en qué equipo del fútbol argentino se va a ir, mientras Jiménez es la exégesis del esfuerzo lamentablemente no lo vamos a tener para jugar contra Independiente de Mendoza, lo que va a ser esta final interestelar, en la cual tenemos que ganar, ganar ganar o ganar, y vamos a ir con equipo medio suplente, todo roto le decimos a los demás pero vamos a dar batalla con respecto al partido de hoy el análisis ya lo habrán hecho todos desde sus casas, porque hoy obviamente fue tardío por una cuestión de intentar ver este partido Independiente y Mitre de Santiago del Estero que me parece, voy a alejar un poquito porque creo que está rompiendo un poco ¿no? Independiente y Mitre de Santiago del Estero creo que se lo da un vuelta al equipo mendocino yo creo que el partido se puede explicar en cuartos en el primer tiempo los primeros 15 minutos de Chacarita fueron espectaculares yo entiendo, nosotros tenemos ojo crítico sobre nuestro equipo y le pasa a todos a todos, a todos los hinchas de todos los cuadros pero los primeros 15 minutos de Chacarita fueron muy, pero muy buenos Maipú estuvo desdibujado, se comió la preta de la gente cuando salía de abajo perdía la pelota y todo el gran juego que desplegaron durante el campeonato contra Chacarita mismo allá en Mendoza y acá no lo pudieron desplegar en 15 minutos de lo que Chacarita fue arrollador de tener menos nervios y de tener menos cagazo este partido después del gol de Ricky Blanco hubiera estado 2 a 0 cuando empareja las cosas Maipú con un par de jugadas claras dignas del error de los centrales porque juegan mano a mano y lo explicaron Chacarita es un equipo que venimos diciendo hace tiempo es bueno es solidario es inteligente pero es lo mismo siempre y hoy Chacarita fue el mismo equipo de las últimas fechas el potencial puntero de este campeonato porque si gana puede quedar primero el escolta independiente Rivadavia y el equipo que menos perdió en todo el torneo es el mismo equipo todos los partidos juega de la misma manera juegue contra quien juegue vaya si eso no es un mérito vaya si eso no es un mérito y cuando cambia generalmente acierta digo para ver los lados positivos porque hoy en el partido también se sufrió mucho porque también hay que destacar la increíble la increíble calidad del equipo rival Deportivo Maipú jugó un partido un partido bárbaro fue pragmático fue práctico fue práctico tocó la pelota luego de esos 15 minutos arrolladores cuando el fútbol giraba por Zambuesa Zambuesa siempre se ubica solo el número 9 que no sé el nombre ni lo quiero saber la verdad que jugó un huevo el puntero por derecha después cuando entró el 19 la verdad que para sacarse el sombrero mal Deportivo Maipú es un equipo recontra trabajado y que tiene recontra bien el tema de las convicciones ojalá alcanzara con eso para pelear el campeonato que lo está peleando ojalá no estuvieran peleando nuestra zona porque me encantaría que les vaya bien si fueran un equipo que hipotéticamente si Chacarita asciende el segundo me gustaría que sean ellos porque con un buen presupuesto porque tienen más presupuesto que Chacarita juegan un fútbol con jugadores la mayoría desconocidos algunos la ronda Zambuesa etcétera 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 juegan un fútbol muy parecido a que se juega en primera de un toque de moverse de no posiciones estática y de saber cuándo pelotear y cuándo tocar Chacarita es un equipo clásico Chacarita es cocobacilesco Chacarita es un equipo que tiene que por momentos tiene dos y por momentos tiene tres delanteros y por momentos ataca y no integresa dónde están las posiciones es un equipo de fútbol de potrero es un equipo improvisado es una escala pentatónica con Miles Davis Chacarita es el fútbol del Pucho del Habano de comer unos fideos antes es eso no es el fútbol hipertrabajado y mirá los resultados que está teniendo por más de que hay laburo y se nota digo es un equipo fijo de inspiraciones técnicas y ya cómo lo podría definir a un nivel de fútbol grande sería un equipo de Miguel Russo se entiende sería un equipo de Miguel Russo tiene huevos tiene orden tiene actitud y tiene individualidades que lo salvan y y ya y con eso alcanza y por momentos tiene momentos de buen juego y llena los ojos y por momentos pierde la pelota y te preocupa pero estuvo a la altura estuvo a la altura y cuando el partido se empioja Chacarita vuelve a estar dentro de él también con algo fundamental que fue el aliento de la gente acá la diferencia se saca con la gente díganme que no juegan díganme que no díganme que esto que lo otro y nosotros vamos a querer hacer de más que Maipú nosotros vamos a querer hacer de más que independiente de Mendoza vamos a querer hacer de más que todo entonces esto hay que demostrarlo ya el otro partido ganemos perdamos Mendoza la cancha tiene que ser un infierno otra vez si hoy quedaban 100 lugares tienen que haber 200 lugares tienen que ir uno a cococho del otro o sea hay que demostrar que tenés ganas de ascender hay que demostrar que tenés ganas de pelear en la final hay que demostrar y lo estamos demostrando hoy vi una foto en Tese porque la poste en mi twitter de que puse jugar en Chaca es esta onda y se lo ve a Blanco mirando la popular del 73 escalón y digo y flaco y tenés que jugar acá con todo respeto no es lo mismo jugar en cualquiera de los equipos con los que estamos pelotas en campeonato es jugar en Chacarita es una presión insoportable no solamente cuando va esta cantidad de gente sino cuando va la otra cantidad de gente que es la normalita y viste estás jugando con presión tenés que jugar en primera y es muy difícil porque en Chacarita hay que jugar en primera de verdad porque no hay hockey en Chacarita por más de que lo de los deportes es excelente porque sin un mango lo están haciendo es espectacular Humboldt, futsal, los sigo les va muy bien son impresionantes pero en Chacarita no hay hockey ojalá haya en Chacarita hay que jugar en primera porque hay toda una negrada toda una monada con Urbanense que está buscando eso alegrías primera ganar la Boca y River listo lo tenemos que hacer más que los demás basta de la reacción hincha vamos a lo que es la actuación individual de cada uno de los jugadores más allá de lo colectivo que me parece Chacarita hizo un buen partido en el segundo tiempo pierde el hilo cuando obviamente no le cobraron penal y acá voy a hacer un asterisco porque me prometí hacerlo antes de hablar del partido que es en tu cancha no te pueden robar y en tu cancha te están robando y no te cobraron un penal que era penal que no hay interpretación para ese penal que es penal y si no es penal y hacen ese penal en la cancha de Chacarita es penal pero es penal ¿entiendes? bajo todo concepto es penal en todo momento en todo lugar como dicen los pelotudos la inflación en todo tiempo en todo lugar eso es penal y otra cosa que iba a decir se venía el gol después del Deportivo Maipú porque cuando saca Correa y le están protestando por el penal se le acerca a uno del Deportivo Maipú y Correa saca mal y no lo deja sacar entonces flaco me estás choreando me estás choreando me estás choreando y te gané y ahora que me estás choreando te voy a ir a ganar allá a Mendoza si puedo les voy a ganar a los dos sin nada absolutamente contra todos y mirá que no me gusta victimizarme porque todos los hinchas de todos los cuadros dicen contra todos y contra todos no, 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 no ahora es de verdad tenemos 22 jugadores boludo tenemos 22 jugadores y estamos segundos por eso también a veces las críticas Ricky Blanco a mí por más de que obvio a todo nos genera cuando no lo ves pero hoy clavó un gol de 40 metros clavó un gol de 40 metros te resolvió un partido que estaba chivo que entrabas al área para definir y errabas con Pugliese con Jiménez y Jiménez fue la figura de la cancha lejos lejos casi hace un gol de antología en el primer tiempo y se cagó cuando tenía que definir y cuando tuvo que pegar el sablazo en el segundo tiempo fue una maravilla la tiró por por abajo de las piernas de Cosani creo que es el arquero de Deportivo Maipú le rompió el arco de una manera increíble en la jugada del gol él recupera la pelota antes también y hay una que le tiran y decir el chavo no puede más ya corrió toda no puede más y va una más y va una más y fue una más y le quedó la del gol y también hay que destacarlo a Astina que acá se lo ha asesinado y yo también me desespera porque es un tipo que trota jugando al fútbol cosa que creo que en un picado con amigos cuando ves uno que trota ya te desesperás en este caso yo soy el que trota en el picado con amigos por no tener un buen estado físico pero digo estamos en fútbol profesional está jugando en Chacarita te dan ganas de casarlo del cogote sin embargo mete dos centros fenomenales uno casi gol el otro casi gol también de Letieri lo vio a los dos veces solo y el rebote le queda a Jiménez y todos felices fue de los goles que más se gritó en la cancha nueva estoy seguro fue increíble los abrazos me emocionan los gritos yo lloré en el gol lloré, lloré porque no sé viste un pibito que tenía al lado mío lloró y me conmoví y para esto es Chacarita nosotros fue una familia es una gran familia y verlo ahora recuperado con un equipo gasolerísimo y loco te pone bien boludo te pone bien te pone bien Correa es Nico Tauber del 2009 Correa es Tauber es lo mismo es un tipo que deja la vida por Chacarita sabe que tiene la gran chance de su carrera y deja la vida sacó tres goles hechos en una final no hay mucho más para decir Letieri es un buen suplente de Caro Torres pero hoy tuvo un mal partido porque justamente tiene eso juega el trote y el mano a mano el trote no podés eso es algo para pensarlo Aníbal cuando no está en Caro Torres o no está en Zannini a ver a quién ponés para jugar mano a mano porque quizá el pibe es Laureli o quizá es correr a Juan Cruz a la saga o quizá es poner a Tobias Fernández para adentro o poner alguno de los cinco centrales no lo sé pero como decía Aníbal hoy también en la en la rueda de prensa che, más que esto no tengo o sea, somos 22 y más algunos que irán a buscar en por la caída de Quien Fernández que de eso vamos a ver si obtenemos información esta semana estaría bueno para para 22 malos chicos de reserva estaría bueno para por lo menos completar un plantel de 28 tipos que vayan a pelear el ascenso en esto que queda otro punto a destacar para mí es que hoy muchos vieron un partido de cuello muy bueno yo vi que a las espaldas perdió mucho que con la pelota es fantástico 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 lo que hace con la pelota es fantástico y generalmente en todos los partidos sin pelotas también es bueno pero hoy no fue el mejor Perdomo tampoco Perdomo estuvo desconectado en el segundo tiempo sí que levantó sí que levantó y Blanquito bueno está dando lo que puede no es como para que se vaya puteado por más de que yo tengo mis recontradiferencias con Blanco de que cómo lo veo de que me parece que bajó su rendimiento pero y cómo se maneja porque es un pibe al cual evidentemente la notoriedad algo le juega en la cabeza está bien está bien sentirse querido y todo está perfecto está perfecto y él está muy feliz siempre dice que está feliz en Chacarita y cómo no se va a sentir dueño de un lugar que se lo ganó Chacarita le compró el pase es parte nuestra Ricky Blanco o sea y viene y nos salva las papas hoy entonces ha hecho méritos ha hecho méritos como para que no se lo pute a Ricky Blanco ha hecho méritos hay que ser un poquito más vivillos porque es emocional el pibe en todos los clubes le pasó de que lo putearon gritó y después se fue y aprovechémoslo nuestro día sale lo sacan y no hay ningún problema la lástima lo de Coquito que estaba lesionado con Puglia a ver si ya contra el Dependiente Rivadavia Mendoza me gustó más Quiroz que los últimos partidos me gustó mucho más porque él metió mucho más le venía costando Juan Cruz González me encantó hoy me gustó Pugliese me parece que de haber de que Beltramón esté bien a Pugliese le cuesta al centro le está costando el gol le está costando pasar un tipo está con mucha presión no es una no es descabellado probar con otro me gustó mucho el ingreso de Pugliese como bajó las pelotas todo lo que le tiraban lo bajaba esa energía eso que se necesita tiene el Pugliese que me parece que me parece que que entendió de qué se trataba creo que Pugliese y Nico Gómez entienden de qué se trata porque son de la cantera de Ferro que es un equipo que está peleando por Lula Primera y la presión es importante obviamente acá tenés el apoyo de más público viste y y y es otra cosa pero no por desmerecer a Ferro es una realidad realmente no es por desmerecer a Ferro es un equipo muy importante pero Pulicastro y Gómez se les nota que saben de qué se trata no me quedó no me quedó ninguna actuación individual más por destacar Chacarita vuelve a tener un triunfo político gana se posiciona y va a jugar contra Independiente Rivadavia que tiene la salida de Casis que lo amonestaron le dieron cinco amarillas y es un equipo que a mi gusto es el del tercer escalón de este campeonato segundo tercer escalón lo comparte con Chacarita deportivo Maipú muy sorprendido me parece un equipo muy aceitado y sé que más me gusta de los que juegan en este torneo creo que con Independiente de Mendoza se cagó y contra Chacarita también se cagó pero juega muy bien lo que dice 6 es jugar no alcanza a un jugar en el fútbol no alcanza a un jugar claramente no alcanza a un jugar pero la verdad es un cuadrazo me saco el sombrero ganamos un partidazo y ahora a pensar en la final del mundo contra Independiente Rivadavia el domingo a las 5 de la tarde primeros segundos cuartos quintos último en primera en la sudamericana en la John Gamper en la concha de tu hermana siempre 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 pero no me olvide nada ¿no? pero siempre aguante Chaca ¡Vamos!